Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y la administración municipal se comprometió a incrementar los operativos en el municipio de Arauca para contrarrestar el contrabando de carne. En la plaza de mercado permanecerán uniformados. Los expendedores de carne del municipio de Arauca se reunieron con el alcalde de Arauca y se llegó a varias conclusiones para poder prestar un buen servicio en el frigorífico de Arauca. Fue muy satisfactorio, se logró con el señor alcalde municipal los cometidos que eran llegar a un consenso y a un mutuo acuerdo para el control de la situación del contrabando y buscarle una salida a la problemática del sector cárnico de expendedores y comercializadores del municipio de Arauca. Según el representante de los expendedores de carne en Arauca, al frigorífico se le está haciendo un proceso de veeduría. Con el frigorífico nosotros veníamos haciendo un proceso de veeduría teníamos unos puntos en el aspecto de calidad e inocuidad del producto que veníamos recibiendo el señor alcalde muy puntualmente delegó a las personas que están en los cargos administrativos de que se hicieran las correcciones nos permitió como gremio hacer una veeduría y una inspección constante dentro de la planta articular trabajos para mejorar la prestación del servicio de ella. En la reunión el alcalde de Arauca se comprometió a aumentar más los operativos en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando de carne. Venimos haciendo una articulación interinstitucional que ahora está liderando el señor alcalde y nos delegó las funciones a los pertinentes representantes de cada gremio y a las autoridades. Se estableció un protocolo de visitas y de controles exhaustivos a personas que lleven bolsos en las calles en los puntos álgios donde se está viendo que el contrabando viene creciendo cada día más puntos del río, puntos en algunos barrios donde se vienen creando unos núcleos de carne de contrabando y de algunos otros productos. También asignaron algunos patrulleros de la Policía Nacional para que permanezcan en la plaza de mercado de Arauca. Se logró establecer un contingente que va a estar, mientras la plaza esté abierta, nos va a hacer compañía, vigilancia, control a la ciudadanía. Esto le va a permitir a la ciudadanía, los invitamos nuevamente a que crean en la plaza de mercado y en cada uno de los expendios que están fuera de ella legalmente, porque les vamos a hacer como asociación un seguimiento, un acompañamiento, un aporte a cada uno de los expendedores para que nuevamente la persona vuelva a creer. Los compromisos del alcalde de Arauca iniciaron desde esta semana en el municipio capital.